Música Vamos a proceder a picar carne a máquina. La carne picada la podemos hacer o bien con una máquina picadora de carne o bien con un robot cortador. En este caso lo vamos a hacer con un robot. Para ello vamos a introducir la carne previamente limpia de grasa y tendones y previamente cortada también. Una vez la introducimos en el robot procedemos a picarla. Una vez obtenido el grado de picado requerido procedemos a extraer la carne de la máquina. Música 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 Música